Fogaba es una empresa mixta de apoyo a las pymes y desde hace algunos años, y en esta última gestión más aún, lo que está intentando hacer es apoyar a la creación de nuevas empresas, dándole, estamos articulando con empresas o con entes monetizadores, con bancos, sobre todo con bancos que apoyan al sector de la microempresa para hacer garantía de aquellos emprendedores que quieren arrancar con su emprendimiento. Para nosotros es importante que el emprendedor pueda generar su emprendimiento y para eso generar su emprendimiento hacerlo a través de un crédito accesible. Fogaba en eso está apoyando activamente a través del Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco Nación. O sea que lo que hablábamos hace un rato de, digamos, aquel que tenga un taller y quiera fortalecerlo puede plegarse a este emprendimiento. Sí, que se acerque al municipio y que atrás del municipio lo vamos a apoyar, lo estamos esperando y lo vamos a apoyar y Fogaba va a estar a cargo de esto. Fogaba es un fondo de garantías. Fondo de garantías de la provincia de Buenos Aires, integrado por las cámaras empresarias provinciales también. ¿Ustedes tienen una relación directa con esas cámaras? Sí, yo pertenezco a una de las cámaras. Aparte de este emprendimiento, ¿en la provincia están haciendo otra acción? En todos los municipios estamos haciendo la misma acción, buscando entes monetizadores. ¿Entes monetizadores significa aquellos que ponen el dinero? Bancos, sobre todo Banco Provincia. O sea, ustedes, disculpe que le interrumpa, cumplen la misión de conectar. Exactamente, esa es nuestra función. O sea, la gente debe anotarse, inscribirse y ustedes conectan. Sí, exactamente. Es así a través del municipio local y el Banco Provincia. Si lo recuerda como para cerrar los requisitos fundamentales para que la gente... Que se acerque al Banco Provincia a través de la línea de microcréditos, seguramente le van a estar apoyando y nosotros atrás, el banco nos va a conectar a nosotros para poder apoyar en la creación de este nuevo emprendimiento a través del financiamiento y la garantía para que puedan llevar a cargo su emprendimiento. Si todo está normal, ¿cuánto tiempo lleva esto? Depende mucho del banco, pero calculamos que no tiene que pasar un mes para poder conseguir el apoyo. Para eso tiene que acercarse al banco y cumplir los requisitos que el banco le exige, sobre todo. Es muy importante para nosotros acompañar a los emprendedores del distrito, lo hacemos hace tiempo. Hoy lo estamos haciendo con gente de Nación que nos apoya también. Y estar acá es una manera de demostrarles la importancia que le damos al tema. San Miguel sabemos que es un lugar eminentemente comercial, pero que también tiene industria y que todo lo que sea emprendimiento lo vamos a seguir apoyando. Gracias. 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 Gracias.